Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estaré despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha colmado, un arroyo de olvido abnegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia mejor, mi boleto no tiene regreso, lo que tenga de ti el odio, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido abnegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.